Muy bien, vamos al tema, señores. Anuncian paro de 24 horas en San Francisco de Macorís para el próximo lunes. Una comisión conformada por miembros de asociaciones campesinas y residentes en varios sectores de esta ciudad visitó ayer martes la Gobernación Civil de la provincia de Duarte para expresar su descontento por incumplimientos de acuerdos de funcionarios locales y anunciaron un paro de 24 horas para la semana próxima. Los representantes de estas comunidades manifestaron sentirse burlados por las autoridades, señalando que varios acuerdos pactados no han sido cumplidos. Entre las principales demandas se encuentra el asentamiento agrario y el asfalto de calles en comunidades y sectores de este municipio. Ante esta situación anunciaron un paro de 24 horas en la ciudad programado para el lunes 22 de abril a partir de las 6 de la mañana. Este paro afectará diversas actividades en los barrios tales como San Martín, Vía Férrea, 27 de febrero, Zona Norte, Los Chiripo, Bijao y otras localidades. Hay unas declaraciones del amigo Ramón Momón Rodríguez, dirigente comunitario muy conocido. Vamos a escuchar estas declaraciones de Momón. ¡Adelante! Estábamos una visita a la oficina de la señora gobernadora porque la organización de campesinas y un conjunto de barrios como Los Chiripo, Hermanas Mirabal, Villaverro, el sector 27 de febrero, Bijao, realmente nos hemos sentido burlados por parte de las autoridades que le da plazo para que no le comiencen movimientos sin embargo después se quedan en el libro y creen que quedan muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos reiterando, reiterando el llamado a paro por 24 horas para el 22 de abril a partir de las 6 de la mañana. Eso va a tocar a varios, varios, San Francisco de Mato Gris, Vía Feria, el 27 de febrero, San Martín, la zona norte, Hermanas Mirabal, Nochiripo, Villaverro, Bijao, porque nosotros entendemos que las autoridades como que no entienden otro lenguaje. Las situaciones alarmantes no han cumplido con el asentamiento agrario, no han cumplido con la promesa de comenzar los trabajos en Villaverro y en la zona norte para el afastado de Nueva York. Entonces, eso realmente ha llevado a las entidades a preparar ese movimiento para el 22. De manera que las autoridades tienen la última palabra, que no entienden. Bien, ahí estaban las declaraciones de Momón. Bueno, antes de presentarles la pregunta del día, yo quiero saludar a Yerlán, la antigua, que está con nosotros. Adelante, Yerlán. Buenos días, amados, Julio, Francia, todo el equipo del pueblo dominicano. Aquí estamos. Adelante. Sí, miren, tenemos a Momón Rodríguez, precisamente el dirigente popular que ustedes veían en pantalla. Conversaba con él anoche. Él me explicaba que había una confusión con la fecha y por eso quisimos llamarlo ahora, para que él explique cuál es la fecha para la que realmente ellos están haciendo el llamado. Buenos días, Momón. Buen día, Yerlán. Buenos días, amados. Hola, mi hermano, ¿cómo tú estás? Momón, ¿cómo estamos? No, el llamado es para el martes. Para el martes 23. Martes 23. Les voy a decir una confusión con el enunciado del martes 22. Pero es martes 23. A partir de las seis de la mañana, eso es un paro que estamos llamando un conjunto de entidades barriales, campesinas, y otras entidades de mayor rating que nos van a expresar su apoyo, como la Asociación Dominicana de Profesores, y otras entidades de San Francisco de Marcos de Esportes. Aquí ha habido una burla reiterada, una burla vergonzosa con relación a lo que es un asentamiento agrario, porque las autoridades se la pasaron a Montialando, que llegó un vehículo, que hay una comisión que va a medir, que llegaron dos agrimentores, que ya se están a llegar, que ya se están haciendo los títulos, que ya se midieron, que ya captaron. Y todo este discurso nos aprendimos de memoria. Pero realmente, en los hechos no hay nada concreto en una demanda que se ha hecho contensa en San Francisco de Macorís, porque hay un elevado coste de la vida que no se detiene. Nosotros vivimos en una región productiva donde hay miles y miles de tareas de tierra del Estado americano, y nosotros creemos que de manera organizada se debe ir en un proceso de asentar a pequeños espacios de competencia y campesinas que tienen este arte de poner la tierra a producir, de producir yuca, batata, roma, enchi, todo lo que realmente nosotros consumimos. Pero ha habido una replante aquí por parte de unas autoridades que no quieren hacer énfasis con esta demanda, y nosotros entonces vamos a hacer que esa demanda se tome en cuenta con la lucha social organizada, porque ya hemos hecho varias actividades, marcha, piquete, visita al palacio, y todo lo que hemos hecho, ustedes muy bien conocen, y no ha habido una receptividad en la casa de la ciudad, entonces nosotros, en ese sentido, estamos llamando a este paro para el martes 23. Bien. Confirmado que el llamado a paro es para el martes 23 de abril. Gracias, Momón. Muy bien, ¿cómo no? Vámonos, vámonos inmediatamente a la pregunta del día. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Está usted de acuerdo con el paro anunciado para el próximo martes? Próximo martes, vamos a cambiar la palabra lunes. Para el próximo martes, en varios sectores de San Francisco de Macorís, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Está usted de acuerdo con el paro anunciado para el próximo martes en varios sectores de San Francisco? Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Gerján, Julio, Francis. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Soy miércoles 17 de abril. Bien, adelante con el tema, Caro. Bien, bueno. Sí, saludo muy especial a Momón. Tenemos básicamente el tema del asentamiento agrario, la entrega de tierras a campesinos de manera organizada y desde el gobierno, no al robo de tierra, porque son cosas totalmente distintas. Una de las cosas que me satisface cuando escucho o hemos escuchado a Momón hablar de que de alguna forma rechaza lo que tiene que ver con la ocupación de terrenos públicos o privados y que sí procuran que al campesino se le dote de tierra para trabajarla, para trabajar la parte agraria. Lo de los asfaltados, nosotros hemos visto en diferentes ocasiones que aquí se han asfaltado muchas comunidades, comunidades que nunca o que tenían más de una década y hasta dos décadas sin asfaltar, dicho por los que viven en esas comunidades. A mí me parece que con el tema de asfaltado, claro, claro que sí que faltan comunidades. Eso lo sabemos y no podemos decir que no, que San Francisco de Macorís o algunas comunidades en específicas no les falte. Pero entiendo que en estos momentos no es oportuno, podríamos decir, o no es de tanto peso cuando nosotros no acabamos de salir de manifestaciones. Señores, pero nosotros teníamos Momón y a todos los muchachos o a los amigos que están llamando a este paro. Nosotros tuvimos una semana pasada de desasosiego aquí en San Francisco de Macorís. Sobre todo en la zona de la Avenida Libertad, zona universitaria, la parte de la Escuela Padre Hebrea. O sea, una semana donde una parte, un sector importante de San Francisco de Macorís no trabajó porque había un grupo de personas que decidieron quemar gomas. Que no vamos a entrar o a profundizar sobre lo que se dio o no o lo que se da ahí. Lo que sí es que la semana pasada, Momón, había un desasosiego y usted que trabaja allá en la universidad, sabe que teníamos gomas prendidas en toda la parte de la universidad, en la Avenida Libertad más allá del liceo y por acá por la Padre Hebrea. Entonces, ya el martes tenemos otras comunidades y repito, hay que ver cuál es, qué tan fuerte es o qué tan bien fundamentada está esta posición para nosotros para nosotros decirle a todo el que hace vida social, comercial, en San Francisco de Macorís que el martes tenemos otra huelga. Y repito, o sea, a mí no me interesa ni soy ni tengo por qué el más mínimo cero motivo de defender al gobierno, pero aquí se han hecho trabajos importantes de asfaltado, comunidades donde nunca se había llegado. Ahora, también hay otro aspecto para cerrar amado que hay que identificar. Por ejemplo, tú tenías la zona de Madeja que se rompieron las calles y por una bendita incompetencia supuestamente de INAPA, eso se dilató muchísimo el concluir el trabajo. O sea, que son cosas, sí, no, porque no lo decía. Entonces, son cosas que cuando tú dices, bueno, pero nos dejaron la calle mala, pero se ve o se visualizó que había un interés o que hay un interés del gobierno de asfaltar las diferentes comunidades y de resolver el problema. Francis, adelante. Bien, él había de hacerse escuchar muchos sectores ante el funcionalato y el gobierno en distintas comunidades, no debiera, porque fíjate, este gobierno, yo le he dicho en otra ocasión, debiera ser abtuto, aprovechar los llamados de atención que hacen las comunidades y verdaderamente identificar la que se le hicieron también al pasado cuando era oposición y aprovecharlo, porque te voy a decir algo, si estoy equivocado, corríjame, es sentido que lo que se está haciendo en la autopista Duarte en estos momentos, Danilo pasó ocho años, se llevaron los once mil quinientos millones de asfalto y no se hizo nada, hoy se está haciendo, pero cuando hablamos del campesino, yo que fui abogado en una ocasión y lo saben Momón, lo saben todos, que en cierta forma ellos hasta me protegieron, porque el terrateniente no le gusta que le hablen de quitarle o de que entregue la parte del 25% de la cuota aparte y se quieren coger la tierra, pero también quieren que le hagan el canal, que el Estado le haga la calle, que el Estado le haga el tinaco o lo que sea y a ciencia cierta se debe casar con la gloria Luis Abinader y ahora en tiempo de campaña y hacer un asentamiento agrario, un asentamiento agrario, quítalo del título, ¿qué pasa? Exactamente, la gente lo está viendo, él aclaró que es el martes y no es el lunes, no es el lunes, el asentamiento agrario que tantos años se viene luchando, terrateniente incluyendo amigos que se que han debido entregar esa proporción y no lo han hecho porque mantienen posesión de esas tierras y el campesino lo sabe y han hecho los levantamientos y yo lo sé, yo abogo porque este gobierno aproveche y le den la cara a los que son hoy oposición que tuvieron también la oportunidad porque nosotros lo pedimos, no en el 15 ni en el 10 ni en el 11 ni en el 12 y veo bien como decía Carolina porque ser de conozco a Momón como es mi vecino Arami han ejercido la lucha con dignidad ¿cómo hacen? es decir que no son tú no lo ves involucrado en búsqueda tú no lo ves en el ayuntamiento no cuando van y salen es por un objetivo y tienen un cierto criterio de actuación y estamos juntos también en contra de aquellos bandidos que quieren robarle el pedacito de tierra o el pedazo de tierra a personas que tienen como propiedad un terreno con título y de todo y después son ellos que exigen que ven y enseñen un título ¿quién eres tú? ¿enseñas tú por qué estás metido ahí? entonces son cosas distintas pero yo creo y lo digo aquí frente a Julio que tiene responsabilidad política y que están imbuidos en la política que aprovechen utilicen estas observaciones que son de años que no lo hizo el pasado y tienen la oportunidad en el gobierno del cambio de hacer el asentamiento agrario que ha necesitado que ha necesitado este pueblo miren yo no voy a entrar en la parte política ni si se están haciendo las obras o no no voy a entrar en eso yo voy a pedirle así como Francia acaba de decir de el criterio que tiene Momón y los demás grupos yo voy a pedirle de favor se lo está pidiendo la fundación vive saludable se lo está pidiendo el comunicador que normalmente siempre lo defiende a usted y que defiende el derecho a la protesta que en esta ocasión nos den un chance porque nosotros hemos anunciado que del 22 al 28 de abril tenemos la semana saludable incluso a todos ellos le hemos invitado y le hemos mandado el cronograma de actividades pero ayer ayer la universidad católica y el obispado está anunciando que a partir del 18 y hasta el 28 conjuntamente con semana saludable van a llevar a cabo la semana si se quiere del aire limpio vida sana y entonces va a trofear una huelga dentro de ese proceso de semana saludable en San Francisco que son es el único pueblo donde se hacen este tipo de actividades aire limpio vida sana una semana saludable como que va a atrofiar todo atrofia un poco entonces le estamos pidiendo por favor si es posible momón que ustedes sopecen eso que puedan sobreseer es decir posponer esa protesta el llamado a paro si le invitamos incluso a que vayan a la caminata que lleven pancartas que reclamen ahí porque eso es una caminata del pueblo si es posible que ustedes nos permitan porque porque durante esa semana nosotros tenemos meses preparando eso días sin dormir inversiones cuantiosas ya invitados el martes vienen invitados del santo domingo a conferencias aquí en la UAS manda la foto si hay la posibilidad de que ustedes nos permitan llevar a cabo esas actividades sin 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 el paro o el gario nosotros se lo pedimos por favor se lo estamos pidiendo por favor ustedes saben como nosotros hemos defendido aquí el derecho a la protesta como hemos enfrentado el gobierno como hemos enfrentado a todo el mundo pero es como esto es como la regla del béisbol la regla no escrita de no toques la bola cuando el pitcher está en el último inning cuando el pitcher tiene un no hit no run no la toques incluso no se te han visto que cuando un batedor intenta romper un no hit de un pitcher el manager de ese equipo se lo reclama le dice no debiste tocar la bola entonces hay momentos hay momentos en que aunque no hay regla escrita tampoco le estamos diciendo lo que tienen que hacer se lo estamos pidiendo de favor si pueden ahí acoger este llamado que le estamos haciendo de sobreseer ese paro por el daño que eso provocaría a estos dos proyectos aire limpio vida sana que quedaría empañado en esa semana y inician el 18 baja quemar goma el aire no va a estar limpio y semana saludable que son dos proyectos que se llevan meses preparando y nosotros le pedimos desde aquí por favor si es posible momón al movimiento popular al ADP atención Robert Frías que podamos llevar a cabo estas actividades en San Francisco que son únicas en el país sin quizá el proceso belgario se lo agradecería como no Fulvio adelante gracias doctor hay que escuchar las estadísticas para saber cómo estaba esto mire señor el 68% del municipio de San Francisco de Macorí estaba al inicio del año 20 con necesidad de construcción de contenidos el 70% de sus calles y también de las comunidades cercanas totalmente destruidas y hacer esto en espacio podemos decir breve en materia de planificación de estado es prácticamente imposible porque usted tiene el país de frente tenemos a Matalarga tenemos a La Peña tenemos a La Yaguiza tenemos muchos sectores de aquí de San Francisco de Macorís ya ha faltado con aceras y con tenes inclusive se sigue la jornada de asfalto continúa porque esta semana inició la parte de allá arriba de la zona norte entonces estos sectores que también están reclamando con legítima derecho creo que tienen las herramientas para continuar gestionando que su sector también sea tomado en cuenta pero también deben de comprender el espacio tiempo a veces hay que tener un poco de paciencia yo sé que han tenido mucha paciencia pero la situación se torna un poco dificultosa poder cumplir al mismo tiempo con todos y el tema de la reforma agraria es un tema que lo conozco a dedillo porque trabajé como administrador de reforma agraria un tiempo y ahora mismo ya el presidente lleva 88 mil títulos entregados a diferentes sectores y aquí en San Francisco de Macorís ese mismo movimiento sabe que se está haciendo un trabajo de mesura catastral que estaba olvidado y se ha retomado pero eso tiene su plazo eso tiene su tiempo eso no es cuando yo quiera hay que trabajar catastro hay que trabajar el tribunal de tierra hay que trabajar a los propietarios hay que llegar a un acuerdo hay que buscar los fondos todo eso se lleva tiempo pero esos proyectos de titular a diferentes sectores de San Francisco de Macorís se están llevando a cabo actualmente y en este ecuatrenio que viene es muy posible que ya estén listos para titular los principales sectores de San Francisco de Macorís que será un enorme logro y el tema de las tierras para los campesinos bien sentidas también pero es un proceso que aunque uno no lo quiera se lleva su tiempo y el titular del día de personalmente yo he conversado con él y están haciéndose los trabajos a través de diferentes oficinas del estado que tienen que ver con eso pero hay que a veces ser un poco mesurado y continuar con las diligencias necesarias a los diferentes niveles bien miren yo he considerado siempre a Momón un gran un gran dirigente y eso que ha sido como decía creo que fue Francis que decía un hombre que anda detrás de prebenda y eso se ha visto a través de su historia política ahora bien nosotros creo que todos estamos de acuerdo en eso respetamos el derecho a la protesta lo que dice Fulvio es hiperbólico lógicamente él es parte de este gobierno y tiene que cacarear sus huevos ciertamente no es verdad que las calles cuando el PRM llegó al poder estaban totalmente destruidas no estaban totalmente destruidas 70% estaban en deterioro Fulvio pero no totalmente lo que pasa que el trabajo que se ha hecho de asfalto también se ha hecho mal técnicamente y lo ha denunciado mucha gente han tirado asfalto sobre asfalto asfalto sobre bache asfalto sobre tierra porque en definitiva tenían que dar una impresión pero independientemente de ese aspecto independientemente de ese aspecto yo pienso Momón tú eres un tipo sumamente prudente y un gran dirigente y eso lo hemos reconocido toda la vida yo particularmente lo he reconocido toda la vida y me he sentido cada vez que estoy contigo y que nos juntamos y que hablamos me siento sumamente orgulloso de tenerte de amigo de gran amigo será prudente hacer un paro volgario en medio en medio de unas elecciones tan cacareadas y tan disputadas como esta podrían decir que ese paro tiene que ver con la oposición piénsalo bien analízalo que tú tienes suficiente materia gris para entender lo que yo digo yo no quise decir eso agregarle que ese aspecto el tema electoral ambientes tensos podríamos decir no es tan prudente no no claro pero que lo analice porque vuelvo y les repito yo pienso que él tiene suficiente materia gris para entender tanto lo que le dijo Geryan como lo que yo le estoy pidiendo como amigo que somos yo le agregaría y entendiendo el momento dos instituciones dos actividades que se han unificado y ciertamente Geryan en mi comentario favoreciendo que haya un asentamiento agrario en favor de los campesinos que yo sé que él representa y que yo sé que tienen años Cao de ahí de Ajinimillo era de esos campesinos de los cuales estuvo conmigo como abogado porque realmente están las tierras ahora bien no la quieren soltar yo espero que ese razonamiento que ha hecho Geryan y ha hecho Amado y que ahora me sumo sea propuesto y que puedan utilizar el mismo escenario para llevar las campanas que no afecta simplemente que lleven porque son convocados por la misma semana saludable y aire limpio vida sana de la universidad yo creo que es válido la farmacia como digo yo siempre y verdaderamente que tengan el razonamiento yo de manera particular se lo estoy rogando pero miren yo de manera particular imagino que la universidad también lo va a hacer de la universidad